Cariño, ya sé que te cansaron mis errores Es cierto, yo sé que lastimé tu corazón Me marcho, también yo me cansé de tus reproches Pérdidas, están las esperanzas de este amor Te cansó mi manera de ser, mi canción, mi guitarra Para ti soy un loco inmaduro que te hace sufrir Olvidaste que soy imperfecto, te vivo aprendiendo Y me voy de tu lado y espero que seas feliz Cuando me vayas, estoy seguro que vas a extrañar mis besos Y algunas noches vas a murmurar mi nombre Porque te amo aunque lo tengas que dudar Cuando me vayas, voy a cantar una canción de despedida Voy a llorarte y a sangrar por esta herida Pero te juro que no voy a regresar Cuando me vayas Cariño, ya sé que te cansaron mis errores Es cierto, yo sé que lastimé tu corazón Me marcho, también yo me cansé de tus reproches Perdidas, perdidas, están las esperanzas de este amor Te cansó mi manera de ser, mi canción, mi guitarra Para ti soy un loco inmaduro que te hace sufrir Te olvidaste que soy imperfecto, que vivo aprendiendo Y me voy de tu lado y espero que seas feliz Cuando me vayan, estoy seguro que vas a extrañar mis besos Y algunas noches vas a murmurar mi nombre Porque te amo aunque lo tengas que dudar Cuando me vayan, voy a cantar una canción de despedida Voy a llorarte y a sangrar por esta herida Pero te juro que no voy a regresar Cuando me vayas Cuando me vayan, voy a cantar una canción de despedida Gracias por ver el video